Ok, ahora sí. Por favor, no me force a hacer el trabajo. Busquen todos los errores y explíquenselos unos a otros. Y no se preocupen. Si hay algo que no lo sacan bien, fenomenal. Porque así tienen algo para estudiar cuando vayan a casa esta noche. Entonces explíquense esta oración, todos los errores que encuentren. Ok, vamos a ver. Ahora. Ya hemos identificado errores. ¿Qué es lo que tendríamos que haberle enseñado a un estudiante? O el profesor que vino. It's always easy to blame the one that came before. ¿Qué necesitarían saber los estudiantes para que le podamos explicar esto? Ahora díganse, el estudiante necesita esto, 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 esto. Háganlo. En un momentito. Todo. Tienen que saber algo de puntuación, ¿verdad? Por favor, coma. Tienen que poder diferenciar ortográficamente, porque pronunciación no, pero ortográficamente distinguir entre la B y la V. Tienen que ver que el verbo forzar es cambio radical en el presente. Este, no me esfuerzo. Y aunque sea solo Z-A-R, tienen que saber que ortográficamente no pueden poner la C, la Z-E. Tienen que cambiar a C. Fíjense todo lo que están haciendo. Tienen que poder ya saber que si tengo a C y a hacer, o este, a hacer, para que distingan, ¿eh? Este, entonces, hay mucho. 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 Ok.